¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la provincia, particularmente en el AMBA, un número considerable de casos, pero lo que nosotros vemos con mucha expectativa es que en este último tiempo, a partir de las medidas de restricción que se han tomado el 1 de julio, se ha desacelerado el ritmo de los contagios. Hemos logrado aumentar el tiempo de duplicación que venía antes del 1 de julio en 12 días aproximadamente y que ahora está ya cercano a los 16. Y la verdad que eso es una noticia alestadora y que nos permite confiar en que a partir del 18 vamos a poder avanzar nuevamente hacia una fase de mayor apertura, si esto efectivamente se sostiene y se logra un amestecamiento de la curva, que bueno, era el objetivo fundamental de la medida. Todavía nos quedan unos cuantos días y hay que esperar a ver qué pasan en los próximos días, pero estos indicadores nos permiten ilusionarlos al menos un poco con esa posibilidad. Leticia, escuchaba un día pasado, o sea, fue viernes, a un compañero de gestión, a Eño García, que decía que se estimaba que en este fin de semana se llegaba al pico. Sí. Es así, a partir de qué elementos pueden sacar esta conclusión y eso qué perspectiva nos da hacia el futuro. Suena casi alentador pensar que es así que se ha llegado al pico. Exactamente, es alentador. De todas maneras, uno puede decir que llegó al pico una vez que los casos empiezan a descender. Hasta que eso no sucede, no se sabe si efectivamente ese fue el pico, porque siempre puede pasar que al día siguiente vuelvan a aumentar los casos y entonces el pico todavía nos queda por delante. Pero como yo decía, como está aumentando el tiempo de aplicación, eso quiere decir que los contagios se reproducen con menor velocidad, es una posibilidad que estemos llegando al pico. No lo podemos confirmar, por eso que decía, hasta que no empiecen a descender los casos no lo sabemos, pero podría ser, de acuerdo a esos indicadores, que estemos en situación y que la verdad que sería muy alentador, porque un pico con este número de casos nos pone en una muy buena situación, sobre todo teniendo en cuenta que con esta media restricción hemos logrado no llegar a esta situación de saturación del sistema, que era lo que nos hubiera complicado mucho las cosas y hubiera hecho que en Argentina sucedieran cosas parecidas a las que han sucedido en otros países. Si efectivamente este es el pico, vamos a poder atravesar ese pico relativamente bien parados y con un sistema de salud que todavía tiene un margen y bueno, y obviamente eso sería un gran logro. Hay que esperar de todas maneras, pero... Leticia Oscar, Marlon, te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? De puro observador y de no haber abandonado el aislamiento, pero uno viste, yo tengo un pequeño jardincito delante que me permite estar adentro como corresponde, pero observar el movimiento del barrio. Ayer había bastante la actitud, había bastante gente que no eran padres con chicos solamente, había otra gente dando vueltas. ¿Eso lo observaron ustedes? Sí, 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 ayer particularmente me parece que sí, que hubo más circulación de la esperada. Habíamos, digamos, con la medida del primero de julio se había logrado reducir la circulación. Estábamos, si uno compara con la situación normal, digamos, estábamos en un 50% menos de circulación. Habíamos bajado aproximadamente 10 puntos respecto a lo que había sido en junio. Pero es cierto, yo coincido con que particularmente ayer se vio mucho movimiento, sobre todo de estas características, no más bien social o recreativo, que era justamente lo que había que intentar evitar. Por eso yo digo, los datos hoy son medianamente alentadores. Hay que esperar, porque bueno, lo que sucedió ayer, hay que ver primero si sigue sucediendo, lo cual sería una muy mala noticia, pero además hay que ver si lo que ha sucedido ayer luego se ve reflejado en un cambio en los indicadores. Entonces, esperamos que no, y por eso hay que seguir insistiendo en que los indicadores hoy nos dan esta posibilidad de ver con cierta confianza una apertura para el 18, pero que no hay que abandonar e insistir todo el tiempo que depende muchísimo de lo que cada uno de nosotros hagamos y de que sigamos sosteniendo el aislamiento, porque si no el enorme esfuerzo que estamos haciendo no va a ser suficiente y creo que nadie quiere eso. Todos queremos avanzar hacia una mayor, hacia nuevas actividades, todos queremos rápidamente poder empezar a salir y hacer algunas cosas, pero eso depende mucho de que sostengamos ese esfuerzo enorme que venimos haciendo, y que me parece que hay que seguir insistiendo con eso y ver qué pasa en los próximos días. No, quería, en relación a esto, también te había especulado, viste esta disyuntiva que se instaló, que por supuesto nosotros repudiamos que tiene que ver con que se ha abandonado la economía, cosa que es absolutamente falsa. El otro día escuchaba, escuchaba al gobernador, y se reafirmaba el tema de que en el sistema industrial, con el tema de los protocolos y compañía, estaba funcionando bastante bien, digamos, que había más un desfasaje en el comportamiento social libre, para llamarlo de alguna manera, que en el aspecto industrial. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, coincido, hemos tenido situaciones de algunos brotes en algunas industrias, pero que fueron rápidamente controlados, digamos, nadie espera que no haya ningún caso, porque bueno, a medida que la gente circula y se reúne en lugares de trabajo, es muy posible que aparezca algún caso, pero hasta ahora, siguiendo los protocolos, se han ido controlando estas situaciones, y coincido con que, sobre todo, en los municipios fuera de Lamba, de la provincia, lo que vemos es que la mayoría de los brotes o de los contagios están vinculados más a este tipo de encuentros, encuentros sociales, encuentros incluso que no están habilitados, festejos de cumpleaños pasados, Día del Padre, Baby Sour, digamos, están más vinculados a estas situaciones que a situaciones de contagios en lugares de trabajo o en la industria. Y por eso también nosotros entendemos que esas actividades, las actividades sociales o recreativas, son las últimas que tienen que habilitarse, y que en todo caso hay que empezar por aquellas más vinculadas a lo laboral o a lo comercial, y luego, cuando efectivamente se dé el descenso de los casos, podamos avanzar hacia otras aperturas. Sin duda, si efectivamente a partir del 18 se puede dar este retomar, digamos, otra vez, o avanzar de fase, va a tener que ser muy lento, muy progresivo, ir habilitando muy de a poco, y evaluando bien qué actividades se van habilitando para que no se den estas situaciones que mencionábamos recién, que son las que estamos viendo en los municipios fuera de Lamba, y que en paralelo, yo decía al principio que en el Lamba lo que vemos es que se ha aumentado el tiempo de duplicación, o sea que los contagios se desaceleraron, al revés está sucediendo en los municipios del interior de la provincia donde ha disminuido el tiempo de duplicación, vinculado justamente con estas situaciones. Así que son las situaciones donde más hay que poner el ojo y más hay que trabajar, sobre todo en términos de comunicación, porque son actividades que no es que son fomentadas desde el Estado o habilitadas desde el Estado, sino que tienen más bien que ver con, bueno, obviamente la situación de cansancio que genera el aislamiento, digamos, y cierto relajamiento de algunas medidas de cuidado que hay que estar todo el tiempo poniendo en valor y sosteniendo. También escuchábamos que venía el 10 del día del amigo, ¿no?, justamente. Exactamente. Sí, sí, complicado el tema. Bueno, sí, complicado. Sí, sí, por favor, vale. No, no, digo, complicado también en función de esto que decíamos hace un ratito de lo que se vio ayer, ¿no? Digo, ayer que fue hacer, yo vi también esas imágenes de mucha gente en la calle y la verdad me sorprendió porque era un día frío, porque, digamos, no había demasiados motivos y, sin embargo, evidentemente la gente ha salido, con lo cual a uno lo lleva a pensar que, bueno, que hay que poner mucho el ojo en el día del amigo para que no se den estas situaciones. Pero, bueno, nada, es difícil, hay que seguir trabajando mucho y hay que seguir sosteniendo que la única medida que tenemos todavía hoy para garantizar que nuestro país salga de la mejor manera posible de la pandemia es el aislamiento, que es un esfuerzo enorme que a todos nos cuesta, que le cuesta al Estado y que sabemos y entendemos que le cuesta mucho a toda la ciudadanía, pero que la verdad es que es la única herramienta que tenemos hoy para evitar, sobre todo para evitar una situación de colapso del sistema de salud, que implicaría un número enorme de personas fallecidas y es lo que todos queremos evitar. Leticia, ¿en qué situación está en este momento la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMA y en el Gali y en provincia en particular, en los municipios de... Nosotros en la provincia, si uno toma la ocupación de toda la provincia, está en un 48% aproximadamente, en el AMA es mayor, está alrededor del 54% la ocupación de camas, pero tenemos hoy por hoy aproximadamente 11 municipios que tienen alguno de sus hospitales, alguno de sus efectores de salud, con un porcentaje de ocupación mayor aún, que puede andar por el 60, el 70 o más, sobre todo en el primer cordón del conurbano, que obviamente, digamos, no es raro que así suceda porque son los municipios que concentran la mayor cantidad de casos. De todas maneras, está estabilizado también ese porcentaje, ¿no? Creo que producto también de la medida de restricción que se tomó el primero de julio, hemos logrado que ese porcentaje se mantenga más o menos estable, pero en un número que no deja de ser preocupante o al menos que genera cierta alarma. Leticia, en la línea de lo que te preguntaba Castellucci, me gustaría que aclares la relación de cantidad de contagiados con porcentajes o cantidad de habitantes, porque hay mucha prensa que tira los números livianamente y me parece que este valor tiene que estar siempre arriba de la mesa, porque no es lo mismo una situación que otra, digamos, ¿no? No, totalmente. Y a veces, digamos, la verdad es que los indicadores sanitarios, nunca un indicador solo, aislado, llega a explicar del todo cuál es la situación epidemiológica, ¿no? Y entonces es necesario tener en cuenta distintos indicadores. Y es cierto que si uno toma el número de casos en función de la población, lo que vemos es que en la provincia de Buenos Aires, incluso en el AMPA, estamos con aproximadamente 200 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en la ciudad de Buenos Aires ese número es muchísimo más alto, ¿no? A pesar de que el número absoluto de casos sea menor, la ciudad está aproximadamente en 900 casos a tasa, con lo cual, nada, por eso la importancia de tomar en cuenta distintos indicadores y de ponerlos en relación también para tener una visión un poco más completa, más panorámica y más integrada, digamos, de cuál es la situación. Y por eso también nosotros venimos insistiendo en que hay que mirar el AMPA como un todo y que las medidas que se tomen en la ciudad y en la provincia con urbano tienen que ser coordinadas porque no hay forma de que se libere, por decirlo de alguna manera, ciertas actividades en una de las jurisdicciones y eso no impacte en la otra. La verdad es que la dinámica del virus no tiene un límite en la real paz y es necesario trabajar articuladamente para que toda la región del AMPA logre salir de esta situación y empiezan a bajar el número de contagios que es lo que nos preocupa y es lo que todos queremos lograr. Leticia, por último, ¿qué expectativas genera, porque supongo que no puede no generar expectativas, la situación de la evolución de la vacuna y el hecho de que, bueno, uno de los laboratorios involucre a la Argentina en el desarrollo de este proceso, qué implica para ustedes esta decisión y si tienen alguna información puntual, más avanzada que la que ha trascendido por lo menos hasta la semana pasada en este tema? Sí, hay algunas iniciativas, una de esas es la que se conoció la semana pasada, obviamente todo lo que implique la posibilidad de contar con una vacuna es sumamente alentador y nosotros desde la provincia estamos dispuestos a analizar la posibilidad de incorporar esas vacunas y de realizar las clases necesarias en la provincia de Buenos Aires, eso es algo igual que se tiene que analizar muy minuciosamente porque, bueno, implica una vacuna, implica una vacuna que todavía no está 100% probada ni desarrollada, pero por supuesto que todo lo que tenga que ver con un avance en ese sentido nos parece que está bueno y que hay que analizarlo y que es alentador, de todas maneras también hay que estar muy prudente con esto porque sabemos que los desarrollos científicos y en particular el desarrollo de una vacuna es algo que suele demorar habitualmente incluso años digamos de pruebas, de ensayos, entonces hay que ser prudente porque si no corremos el riesgo de generar una falsa expectativa de ver como algo muy cercano la vacuna y bueno, no sabemos si es tan cercano. Obviamente la idea es que efectivamente se concrete, que podamos avanzar y que en poco tiempo tengamos disponible una vacuna pero me parece que hay que ser prudente porque además también si no uno se relaja pensando que como va a estar la vacuna no es necesario tomar otros recaudos y la verdad es que todavía estamos lejos de tener una vacuna que pueda ser utilizada de forma masiva y que uno pueda apelar a eso como única medida pero por supuesto que es alentador tanto la aparición de posibles vacunas como otros tratamientos que también los hemos ido incorporando el tratamiento con plasma digamos la verdad es que cada una de las opciones que aparecen y que permiten pensar en otra salida de esta pandemia son para considerar son para tener en cuenta y para alentar pero con mucha prudencia y con mucha cautela porque porque bueno todavía es todo muy reciente la pandemia en sí es muy reciente y entonces todo todo está por investigarse todavía Bueno Leticia te agradecemos muchísimo los minutos que dedicaste a nuestros oyentes y bueno hay que construir la esperanza uno tiene mucha incertidumbre hay también miedo y siempre yo creo que la palabra oficial es la que te encamina en hacer que la esperanza sea real así que te agradecemos mucho el contacto y gracias a ustedes un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo